Música Busca el color Y una joven simple se Le canta el amor ¿Quién soy? Bésame 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 Te authentico Buscas un final en los vientos Y la luna no nos ve Buscas un final en los vientos Y la luna no nos ve Buscas un final en los vientos Y la luna no nos ve Buscas un final en los vientos Buscas un final en los vientos Un final en los vientos Tengo un final en los vientos Tengo un final en los vientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!